Voy a hacer una canción muy bonita en este momento Fue grabada en 1972 La canción que le dio más éxito y fama al señor Camilo Sexto Esa canción va para todos ustedes, mucho cariño Dísese una así Un avión sin razones Unos años sin mal Hasta el cielo para mi ídolo, señor Camilo Sexto Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel Al destino de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve y quiebra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das, amor Te das, amor Pero te quedas Porque formas parte de ti Y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana en la esperanza Te guayaré Aquí en la gala Sin su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das, amor Te das, amor Pero te quedas Ahora que formas parte de ti Y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Hay un sitio para ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das, amor Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero sanar a una amiga Y cierra Y cierras tus ojos Y cierras tus ojos A la realidad ¿Quién? Quiero vivir Una noche Sin dormir Un amor Y alguna ilusión Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Tarde o temprano Tarde o temprano Algún sueño Se cumple Y pasan los días Tarde o temprano Tarde o temprano Algún sueño Tarde o temprano Algún sueño Se cumple Y pasan los días Sin que el cielo Se nuble Tarde o temprano Tarde o temprano Hay alguna razón Un aplauso de los hombres Para las mujeres lindas Que nos acompañen esta noche Por favor Karen, gracias Sonomibia Montacasa Cantamujeres Esta canción Va dedicada para los hombres Que somos fieles Que nunca hemos tocado El cuerpo de otra mujer Amés Que nunca emparece Que nunca moveden con la amor Amés ¡Él saludo La digamos El seem Amés Cuate En el digno la mujer Amés Permitar que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Si no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 El legado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas llena Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tu yo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, jamás tus risas y tus silencios jamás Jamás, jamás no dejaré de quererte jamás Jamás, jamás no dejarás de quererme jamás Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor y me viste como un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué a nada, a nada Y si aún así me ves culpable Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame y condename O quiéreme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cuéntame Ódiame y líégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigo Antes de cambiar de amigo Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón, reaccionabas por tu propio instinto Y seas a lo imposible, por salvar nuestro amor Y acepto como quiera que seas, acéptame como soy Si aún así me ves culpable, habla mi oveja que te hable Amor, 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 amor Búscame y condename, lléreme y sálvame Amor, 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 amor Ódíame y niégame, pero no me ignores Amor, 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 amor Búscame y condename, lléreme y sálvame Amor, 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 amor Ódíame y niégame, pero no me ignores Amor, amor, amor Amor, 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 amor Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor, para que me sigas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si llores, ¿por qué te ignoro? Si ríos, ¿por qué te vuelvo vacío? Y solo voy a estar contigo Y aunque duerme sobrevocado, estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí El dolor te hace perder la razón, no me importa pedirte perdón, perdón Si llores, ¿por qué te añoro? Si ríos, ¿por qué te vuelvo vacío? Soy por estar contigo Y aunque llueve sobrevocado, estoy más enamorado Sé que no basta con llorar, con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con haberte perdón, mi amor, para que decidas volver otra vez Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí El dolor te hace perder la razón, no me importa pedirte perdón, perdón Muchas gracias